Bueno, acá estamos visitando los muchachos de Marvina Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha marvinera, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrar en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González, 974, y también por las redes sociales en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como malvinas.siempre. Así que como siempre te digo, gracias a ti. Gracias Marvín, gracias, saludos a la audiencia. Vengan todos, Marvina Siempre, de la mejor ropa marvinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Marvina y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al Brigadier Mayor Retirado, veterano de guerra de Marvina Roberto Noé. ¿Cómo estás, Roberto? Hola Matías, buenas tardes. Bueno, encantado de tener una entrevista con este gran periodista de televisión, así que bueno, estoy a tu disposición. Sí, yo me retiré de la Fuerza Aérea con el Brigadier Mayor, piloto de la Fuerza Aérea. Y te puedo decir que ingresé en la Escuela de Aviación Militar en el año 60 y egresé de la Escuela de Aviación Militar, que está en Córdoba, en el año 1900, perdón, ingresé en el 56 y egresé en 1960 como alférez, como alférez aviador militar. Y ahí me he destinado a varios lugares, a Paraná, a la Escuela de Aviación como instructor de vuelo, después volví de vuelta a la Escuela de Aviación como jefe de escuadrón cadetes del grupo aéreo donde tenía la responsabilidad de la formación de los pilotos nobeles que salían, que iban a ser futuros pilotos de la Fuerza Aérea. Y de ahí pasé a Palomar. En Palomar comencé a volar desde que llegaron los 630. ¿Qué son los 630? Hércules son aviones multimotores de cuatro motores de gran peso que tienen una diversidad de operaciones para realizar que le permite que sea un avión muy versátil. Puede transportar tropa, puede transportar paracaidistas, puede transportar heridos hasta una cantidad, en el compartimiento de carga, hasta una cantidad de 74 heridos, más cuatro médicos, perdón, dos médicos y cuatro enfermeros. Puede hacer lanzamiento de carga a baja nivel, a nivel normal. Y por supuesto, reabastecimiento en vuelo, creo que es lo que le permitió a la Fuerza Aérea poder realizar con todo profesionalismo y con muy buen éxito las operaciones en Malvinas. Y yo me imagino que vos querés estar hablando de las operaciones que se realizaron en Malvinas, ¿es así? Exactamente, exactamente. Pero antes de arrancar con las operaciones, me gustaría, como siempre pregunto, el 2 de abril, a vos, ¿cómo te sorprendió? Bueno, te voy a hacer una pequeña historia para que te ubiques. Dale. Yo era, en ese momento me desempeñaba como jefe de la división operaciones del departamento operaciones, de lo que era antes el comando de operaciones aéreas. Esa división operaciones tenía la responsabilidad de planificar todos los vuelos que era de transporte militar, transporte ordinario. Y, por supuesto, teníamos la responsabilidad de hacer todos los vuelos que se requerían de transporte caro y de personal, planificarlos, hacerlos ejecutar, como el transporte ordinario que era requerido a través del AVE, que se emitían las órdenes a través de esa división, de ese comando. Por supuesto, el 2 de abril nos tomó a todos de sorpresa, y a partir de ese momento, la Fuerza Aérea, que ya siempre había planificado cómo iban a ser sus comandos, si había alguna futura guerra, no te olvides que la Fuerza Aérea nunca había intervenido en combate. Así que planificábamos de acuerdo a lo que las Fuerzas Aéreas Extranjeras tenían en uso, que eran lo que habían verdaderamente entrado en combate. Pasó automáticamente de ser comando de operaciones aéreas a ser comando aérea estratégico. Y mi división, donde yo estaba, pasó a ser la división operaciones del departamento de operaciones de ese comando aéreo estratégico. Y, por supuesto, automáticamente se desprenden los planos estratégicos y se forma el comando aéreo de transporte, donde yo ingreso en ese comando inmediatamente, inmediatamente después de ahí, iniciada la ocupación de las Islas Malvinas. Y, por supuesto, al crearse ese comando, teníamos la responsabilidad de poder empezar a montar todo lo que las fuerzas de ocupación, tanto de la Fuerza Aérea como de Ejército Armada, pudieran tener el reabastecimiento que era necesario ante la eventualidad de un futuro conflicto. No te olvides que hasta ese momento la Fuerza Aérea había ocupado, pero no había entrado en combate. Y de esto me quiero también hacer una pequeña reflexión. Si vos me permitís, yo en esa época, claro, vuelvo, un poquitito vuelvo para atrás, así seguimos con la aislación. En esa época yo era vicecomodoro y tenía 43 años, y era comandante de los C-130, o sea que operaba a pleno esos aviones que permitieron no solamente mantener el puente aéreo de Malvinas desde el continente a la isla y de la isla al continente, prácticamente toda la operación que duró la guerra de Malvinas, sino que permitió que los aviones de combate pudieran llegar con éxito al ataque de las fragatas. Pero nosotros, antes de esa acción, no habíamos tenido experiencias. No te olvides que yo estoy hablando de hace más de 43 años. Nosotros nos guiábamos por los manuales, informes de inteligencia, libros que editaban otras fuerzas aéreas extranjeras y que nos transmitían a nosotros los instructores los procedimientos a seguir en caso de combate o de transporte, etcétera, etcétera. Así que cuando el primero de mayo los ingleses atacan Malvinas, la Fuerza Aérea por primera vez entra en combate y empieza a aplicar esos procedimientos que inmediatamente tuvieron que ser cambiados por las necesidades de las nuevas tecnologías. No te olvides que nunca habíamos entrado en combate nosotros. No teníamos, recién teníamos el bautismo de fuego. Y ahí se formó el Comando Aéreo de Transporte, como digo yo, que fue integrante y también como comandante, piloto de los C-130 que cruzaban a Malvinas y reabastecían. No sé si estoy bien, vos me entendés, y tu audiencia me podrá... Está todo muy claro. ¿Quién estaba a cargo de ese Comando Aéreo de Transporte? Era un brigadier que se forma, como te dije anteriormente, en caso de necesidad, la Fuerza Aérea forma sus combates, sus comandos, de acuerdo al tipo de guerra que se va a realizar. Se crea el Comando Aéreo Estratégico, el Comando Aéreo de Transporte, el Comando Aéreo de Defensa, que en tiempo de paso son otros organismos los que están en funcionamiento. Acá se creó el Comandor Aéreo Estratégico y el Comandor Aéreo de Transporte. Y yo fui a integrar el Comandor Aéreo de Transporte como jefe de terminales aéreas de ese comando, donde tenía la responsabilidad de fiscalizar, planificar y poder mantener todo lo posible, las 24 horas, el puente aéreo, llevando lo más imprescindible que necesitaban las tropas que estaban en Malvinas. Sobre todo después del bloqueo, los buques argentinos no pudieron arribir con la carga que necesitaba. Y los C-130, los F-27, los Boeing F-28, tanto de Aerolínea como de la Fuerza Aérea, mantuvieron desde el 2 de abril hasta el 1 de mayo, las 24 horas, transportando no solamente el personal, sino carga, munición, abastecimiento, víveres, equipo sanitario, todo lo que era necesario, eso durante las 24 horas. Y bajo mi departamento teníamos la responsabilidad de planificar eso casualmente. Entonces, para terminar con esta introducción, yo me desempeñé desde el 2 de abril hasta el 1 de mayo, fundamentalmente como jefe de ese departamento, y se pude hacer dos o tres vuelos cruzando a Malvinas, llevando todo tipo de carga. Pero a partir del 1 de mayo, al partir del 1 de mayo, como digo, mi actividad no solamente se transforma en mantener el comando de transporte en su total funcionamiento, sino que a su vez realizaba otra actividad. Y te la reseño de la siguiente manera. A partir del 1 de mayo, cuatro días estaban en el comando de aerotransporte planificando y ayudando y tratando de poder mantener a pesar de la adversidad la unión entre el continente y Puerto Argentino. Teníamos mucha contra, las fragatas nos perseguían, las fragatas nos cerraban el camino. A pesar de todo eso, fundamentalmente de noche, a muy bajo nivel, si después querés, te lo explico, podíamos hacer y entrar en Malvinas y cumplir con la misión llevando carga y trayendo heridos de allá. Esos cuatro días haciendo eso. Cuatro días como piloto comandante de ese 130 haciendo el vuelo entre el continente, como dije, preferente Comodoro Rivadavia y Puerto Argentino. Y cuatro días haciendo reabastecimiento para reabastecer a los aviones de combate que intervinieron en este conflicto. Los super estandar, los A4B, los A4C. O sea, mi actividad sí, perdóname. No, en ese caso utilizaban los KC, ¿no? Yo volaba los KC en ese caso. En los otros vuelos eran los aviones de carguero propiamente llevando todo tipo de necesidades que tenía la isla desde munición, desde víveres, desde elementos sanitarios y trayendo los heridos que cada día aumentaban más, ¿no es cierto? Por el enfrentamiento. Así que eran cuatro días de comando en tierra manejando la carga tratando de visualizar cuál era lo más imprescindible necesario para poder así mantener el hilo de abastecimiento porque si no podía transportarse cualquier cosa. Había que visualizar verdaderamente y verificar qué tipo de carga era verdaderamente necesaria dado lo poco que teníamos para poder seguir manteniendo. O sea, que los buques no habían podido entrar. No sé si me puedo explicar y vos me entendés. Cuatro días entonces haciendo cruce a Malvinas y cuatro días de reabastecimiento. No sé qué más te gustaría que yo te explicara. Bien, antes de pasar a lo que eran los vuelos tanto de cara como de reabastecimiento, ustedes ¿cómo decidían qué tipo de carga llevar? ¿Desde Malvinas les mandaban a ustedes un pedido y ustedes verificaban y mandaban o ustedes decidían a base de qué? Nosotros los pedidos eran innumerables. Venían camiones y camiones y aviones que traían el armamento y la munición. Por ejemplo, la cuarta brigada aerotransportada de Córdoba se trasladó totalmente en vuelo desde Córdoba hasta Comodoro Rivada. Había no solamente el personal sino los cañones la munición los fusiles todo lo que era necesario para una brigada que entrara en combate y en tierra los jefes de esos regimientos decidían qué elemento era más imprescindible por ejemplo calcular tres días de combate con un cañón de 75 milímetros el apoyo del soldado el artillero que tiene que ir el cañón el artillero que tiene que ir la munición por lo menos como mínimo para cuatro días no solamente eso sino el abastecimiento por boca el alimento y todo lo que era necesario para que por lo menos cuatro días pudieran funcionar teniendo todo lo necesario es muy complejo explicarlo pero hay que hacerlo y por ejemplo la armada pidió que le trasladáramos uno de los exoxet que era exoxet contra barco lo llevamos yo tuve la oportunidad de hacer vuelo y llevé a bordo de mi aeronave un exoxet que posteriormente durante el conflicto se lo tiró una fragata y de ese momento que le tiramos el exoxet los ingleses se dieron cuenta que también nosotros podíamos repelirlo tuvieron mucho más cuidado al acercarse de las islas así que esto es un poco largo para comentarlo pero para que tengan serias el decidir que se lleva es muy complejo y a veces se cometen errores y uno de los errores que yo vi que se cometió por ejemplo avanzado el 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 mes del ataque ya había frío empezaron a a llover este empezaron a pesear los primeros síntomas de resfrío gripe entonces los médicos que estaban en la isla pidieron que se les mandaran por más urgente vitamina C para reforzar el estado físico de la tropa que se encontraban en la isla no sé quién fue no es este momento para comentarlo pero en lugar de llevar los tubos de vitamina C que vienen en tubos no sé como viene la el fracito y hoy en día se llevaron cajas de naranjas alguien alguien pensó dijo ah vitamina C naranja y no sé dónde vinieron las naranjas y te pero los cajones que estaban en la en en el en el avión arriba decía material de uso sanitario que íbamos a imaginar que llevábamos naranja claro es una locura pero bueno así ocurrían las cosas no te olvides que verdaderamente nosotros nunca habíamos entrado antes en combate y durante el combate se fue aprendiendo muchísimas y sacamos muchísimas experiencias claro todo sobre la marcha y así se fue agilizando así que a partir de ese momento se controlaba perfectamente qué era lo que iba en cada cajón para tener la seguridad de que lo que se llevaba era sumamente necesario porque vos te vas a reír pero a lo mejor era tan necesario no te digo igual pero más también necesario la leña sí porque te vas a reír pero no hay árboles no hay nada no hay nada con qué se iban a calentar con qué calentaban la comida así que había momentos que ese equipo de artillería esa sección de artillería no solamente llevaba el cañón la munición sino que llevaba la cocina y llevaba la leña también para que se pudieran autoabastecer porque era muy engorroso encontrarse después con los elementos necesarios en Malvinas o sea que llegaban aterrizaban en Malvinas el personal el cañón con todo y se desplazaban en el terreno no sé si me haces me haces explicar y vos me podés todo esto me llevo a la conclusión que todos esos días de abril en Comodoro Rivadavia era un hervidero de gente sí sí era Comodoro Rivadavia no solamente Comodoro Palomar que era el base por excelencia de transporte Comodoro Rivadavia Gallegos San Julián Treleu salían de todos lados intervinieron los aviones de aerolíneas gran apoyo de aerolíneas que nos permitió a nosotros llevar con rapidez casi 10.000 hombres a la isla hay que hacer mucho vuelo para llevar 10.000 hombres así que bueno pero a mí también me tocó hacer reabastecimiento como te dije el reabastecimiento es una operación un poco marginal es una operación que fue creada en principio para reabastecer los aviones que hacían grandes trayectorias desde el momento que despegaban hasta el momento del ataque a un lugar intermedio es decir despegaba el escuadrón de una base reabastecían y lo aterrizaban en otra base cerca del objetivo y de ahí después atacaba el blanco eso se fue mejorando y nosotros directamente despegábamos recibíamos los aviones los reabastecíamos salían hacían el ataque a la fragata y volvían nosotros lo esperábamos en un punto determinado en el Atlántico dado por coordenada en altura y velocidad que nos permitía reencontrarnos para ellos poder tener el reabastecimiento de ida y el reabastecimiento de vuelta si no no se podrían haber hecho las misiones así que bueno al haber entrevistado a pilotos tengo entendido que todo esto ustedes lo hacían en total silencio de radio estaba todo previsto desde anterioridad el lugar de encuentro cuánto posible pasarle bueno yo para que vos tengas una imagen mejor y tus oyentes puedan tener una idea acabada me tocó a mí entre el el 27 de mayo y el 2 de junio hacer reabastecimiento no te olvides que yo te decía cuatro días hacia una cosa cuatro días hacia cruce malvina y cuatro días reabastecimiento entre el 27 de de perdón de mayo pensando en la operación se me va la fecha me toca hacer reabastecimiento sí el día 28 por ejemplo reabasteco dos escuadrillas y si querés ya te voy contando la operación al ataque al portaaviones te interesa eso claramente sí sí lo sigo lo sigo contando sí 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 bueno perfecto el día 28 por la tarde reabastezco a dos escuadrillas de A4B y A4C y que iban a hacer ataques a Malvinas y luego de finalizada y hecha el reabastecimiento de regreso ya era prácticamente de noche aterrizamos en Gallego cuando aterrizó en Gallego me esperaba un oficial que me informa de que a partir de ese momento yo entraba en alerta porque mi aeronave como reabastecedora cuya matrícula de ese C-130 era el TC-70 como decimos nosotros Tango Charlie 70 esa es la matrícula del avión iba a permanecer en alerta porque se estaba planificando a una operación que él no sabía cuál era pero que no mantenían alerta así que bueno al estar alerta uno tiene que estar siempre atento y vigilante porque a lo mejor puede despegar de inmediato como pasaban las horas hice las averiguaciones me autorizaron ir a a cenar con mi tripulación y a descansar si era necesario me llamaban el día 29 de la mañana se me pide de que el navegador de mi aeronave el C-130 en esa época tenía piloto copiloto navegador mecánico segundo mecánico y dos auxiliares de carga que me imagino que vos ya los tenés que haber escuchado y alguien te lo tiene que haber explicado ¿no es cierto? bien bueno mi navegador lo citan que se traslade a grande para planificar una operación a un ataque a un blanco indeterminado ahí ya nosotros empezamos a a tener nuestras dudas y empezó la adrenalina a moverse porque creíamos que algo algo anormal se estaba por realizar el 29 a la noche cuando estábamos en la cena el mismo oficial que nos avisó que nos poníamos que nos dejaban en alerta nos informa que teníamos que tener el avión listo el día 30 a las 7 de la mañana todo completo listo como para iniciar la operación para atacar un blanco que él no sabía que blanco entonces entramos en conversación él me explicó que había otro C-130 el tango Charlie 6-9 que estaba en Comodoro Rivadavia que también iba a intervenir en la operación eran dos C-130 C-130 el mío que estaba en gallego y el 69 que estaba en Comodoro que íbamos él no sabía bien si íbamos a rebastecer 3 a 4 a 4 C o a 4 B pero que la operación era muy posible que se lanzara el día 30 ese día temprano como estaba previsto la inspección cargamos combustible y nos preparamos todo para estar listos para el despegue en caso de necesidad ya nos imaginamos que a un blanco era un blanco importante no sabíamos bien que era pero ya empezamos a deducir ya para usar los dos casés yo estaba en un casé en gallego el otro casé estaba al mando de otro comandante en Comodoro ellos tenían sus instrucciones y nosotros teníamos instrucciones y para eso eso de las 9 de la mañana se arriba el mismo oficial que el día anterior nos ha puesto en alerta y nos entrega la hoja de misión ¿qué es la hoja de misión? alguien que vos entrevistaste te comentó que es una hoja de misión todavía no bueno una hoja donde dice qué tipo de nave va a intervenir a qué hora se va a realizar el ataque o qué lugares de reabastecimiento con los puntos de coordenadas correspondientes la altura correspondiente el rumbo correspondiente y abajo dice por ejemplo para los 630 reabastecer dos superetendard que era lo que me ordenaba esa orden de miión reabastecer dos superetendard de la armada este en un punto determinado sobre el atlántico a una hora determinada y con un rumbo determinado para que nos encontraran una hora determinada no solamente los dos superetendard mis 630 sino el otro 630 con A4C así que con el navegador para estar a esa hora prevista en ese lugar en el atlántico o te puedo imaginar es el atlántico sur en una inmensidad hay que saberlo ubicar te dan las coordenadas los ponen los instrumentos correspondientes que te ayudan a la navegación así que fijamos la hora de despegue a las 11 para estar a la hora que se requerían el punto ese determinado y esperar y reabastecer los aviones de combate ¿me seguís hasta aquí? ¿está claro lo que yo digo? sí, sí muy bien bueno entonces despegamos a las 11 como estaba previsto y pusimos rumbo sur directamente nosotros despegamos para cualquier lado menos para el rumbo cuando se hacían las operaciones al rumbo que era el definitivo porque sabíamos que había espías alrededor de las bases que le informaban a los ingleses qué tipo de aeronave dejaba qué llevaba la aeronave bueno salimos a las 11 de la mañana entonces pusimos rumbo sur como dije anteriormente y cuando llegamos lateral y lado de estado cambiamos de rumbo por la izquierda rumbo general este al encuentro de los los aviones de combate y el otro 630 que tenía que rebatecer los A4B o los A4C no sabíamos qué aviones eran los que iban a intervenir llegado al punto de reunión dado como dije anteriormente por las coordenadas a la altura prefijada y a la hora prefijada inicio un viraje por la izquierda para hacer un circuito de espera y haciendo el viraje por mi izquierda había visto al otro 630 no se se olvida que yo iba en el tango charlie 70 y no lo cortaste se cortó vos me ves yo te veo perfecto ah bueno perfecto pensé que se había cortado bueno veo al otro 630 que ya se estaba arrimando atrás mío y a la izquierda a la hora prefijada listo para hacer lo que tenía que hacer entonces le digo a mis auxiliares de carga uno estaba en la ventanilla trasera izquierda del 630 y el otro en la ventanilla trasera del 630 derecha el que está a la izquierda me dice señor no solamente está el 630 sino que ya se acercan 4 a 4 C a 4 C que van al reabastecimiento entonces le digo yo al auxiliar de carga que estaba a la derecha del avión en la cola del 630 porque no se fija a ver qué pasaba con un super estendero y me dice señor ya lo tengo a mi derecha listo para hacer reabastecimiento es decir hasta ese momento a la hora prefijada a la altura en el rumbo correcto nos habíamos encontrado todo perfecto todo perfecto 8 aviones en silencio radioeléctrico nadie había hablado o sea hasta ese momento lo que se había planificado con entabilidad se iba cumpliendo tal cual lo habíamos previsto así que comenzamos a hacer un circuito que pues extendimos las mangueras de reabastecimiento sin hablar yo tenía los dos super etendard de la armada de los cuales uno llevaba un exoxet que era el último exoxet que había y que tenía la armada y los A4 iban con las bombas de 500 kilos si no me equivoco 250 kilos el momento terminado pusimos el rumbo que nos fijaba la hoja de misión ya el rumbo al objetivo final y ya nos imaginamos que alguno de los dos portaaviones era el objetivo no nos quedaba otra alternativa así que la adrenalina la adrenalina nuestra estaba comenzando tomado el rumbo al poco al poco a los pocos minutos los super etendard se despegan los veo pasar por mi derecha en descenso hacia con rumbo hacia el objetivo y pasado unos segundos miro por mi izquierda la ventanilla yo iba sentado en el puesto de piloto veo pasar los 4 A4C también en descenso siguiendo la estela que dejaban los super etendard así que ya iban ya directo al de enganchar el blanco establecido yo en ese ataque no intervino pero tuve que ir a otro punto en el en el en el Atlántico al sur al sur de de Malvinas a la espera que me había dado esa hoja de misión a la espera del regreso después del ataque de los seis aviones mi avión y el otro 630 tango chelis 69 es lo que a usted le llaman un circuito hipódromo no no estábamos ya haciendo un viraje tenso a unas 100 millas náuticas de las islas más divinas con rumbo oeste para entrar en un circuito posterior y esperar el arribo de los aviones que atacarían te puedes imaginar como dije anteriormente el nerviosismo era hasta ahora nadie había hablado todo se había realizado como estaba como estaba previsto pasados unos minutos se rompe el primer silencio radioeléctrico son los superetendar que yo rebatecía que me informaban que habían cumplido misión y que se volvían a grande el río grande era la base naval donde ellos estaban operando sin necesidad de rebatecerse porque tenían combustible mi 630 y el otro 630 el tango chelis 69 nos quedamos en espera esperando los A4 por si alguno venía con algún problema tenía posibilidad en dos aviones de rebate porque no nos olvidemos que tenían que reabastecer de ida y de vuelta si no no llegaban así que era muy crítica la operación era muy marginal de por si la operación es reabastecedora es 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 marginal teniendo la distancia y la cantidad de combustible a abastecer verdaderamente también se hace marginal en un momento determinado se siente una voz que pide reabastecimiento el otro 630 el comandante del otro 630 que seguro mantenía la misma adrenalina que tenía yo como ya se había roto el silencio radioeléctrico sale del aire y pregunta están volviendo los cuatro y una voz tensa un poco triste dice no señor estamos volviendo solamente dos los primeros tenientes Vázquez y los primeros tenientes Castillo habían caído en cumplimiento del deber el primer teniente Castillo y el primer teniente Vázquez dieron su vida en defensa de la patria en defensa del honor de la fuerza aérea en defensa de su honor sin pedir nada a cambio verdaderamente loas a esos dos héroes por supuesto llegado al avión cada uno de los 630 ensartó la manguera del mío un 630 un A4 en el otro otro A4 y lo llevamos cerca del lugar que habían despegado que Río Grande y nosotros finalizando la operación pusimos rumbos hacia Gallego que era nuestra base de operación y reterrizamos alrededor de las 1730 más o menos es decir volamos más de 6 horas en una operación muy marginal en una operación que verdaderamente este cubre la máxima expectativa y si vos me pedís mi opinión te diría que es una de las principales operaciones conjuntas sino la principal que se hizo durante el ataque a Malvinas en el cual habíamos atacado al portaavión invencible que en ese momento era el buque insignia de la flota inglesa no nos debemos olvidar de eso y verdaderamente sigo con mi opinión y te puedo decir que para mí tanto la planificación como la ejecución de la operación se hizo estrictamente como se había planificado en completo silencio radioeléctrico en los puntos que se habían fijado y esta operación hubiera sido todo un éxito si no hubiera sido por el fallecimiento del primer teniente Vázquez y el teniente Castillo para mí es toda un recuerdo muy emocionante porque fueron seis horas de mucha tensión mucha adrenalina volando en zona que estaba controlada por los ingleses o sea que podríamos haber estado al alcance de las fragatas en cualquier momento y aterrizamos en gallego así finaliza esta operación y como vos sabrás aparte de los dos derribos de los A4 los otros dos pudieron llegar al porta aviones junto con el Soxet y para nosotros el porta aviones fue tocado verdaderamente fue atacado fue el primer en tureta y era el que se saca exacto el primer tenía en tureta el que sale al aire diciendo lo que te comé es más o menos como recuerdo yo son muchos años que han pasado no cierto así que bueno este no sé si vos querés algo más me querés hacer algunas preguntas esto te estaba contando es la operación al ataque al portaaviones invencible no te comento el ataque con los aviones de combate porque no estuve pero si lo tuve y esa operación no se podría haber hecho si no hubiéramos intervenido los dos hay una pregunta que me gustaría hacerte de esa misión que no te quise interrumpir cuando ustedes se quedan esperando que vuelvan los aviones un C-130 no tiene posibilidad de defensa ustedes están completamente inermes inermes no tenían ninguna la única defensa que tenemos la única defensa que uno tiene es su valor su conciencia de que está cumpliendo con el deber y está esperando un camarada que tiene que volver por supuesto si yo no lo espero ese camarada no vuelve no llega exacto vos habrás conocido muchas acciones donde venían verdaderamente atacados por la metralla y los misiles de las fragatas perdiendo combustible y que enlazaban ensartaban la pipa del reabastecimiento del C-130 y se salvaban gracias a eso así ocurrieron varias veces por eso yo puedo decir puedo decir que la actitud y el procedimiento que realizó la fuerza aérea verdaderamente ha sido muy honorable porque merced a la iniciativa al poder cambiar procedimientos de inmediato porque como te dije anteriormente la fuerza aérea no había tenido su actitud de fuego no había entrado en combate todo lo que aplicaba era lo que había aprendido de otras fuerzas armadas como Estados Unidos como los ingleses los manuales de los franceses y tuvo que cuando se empezó a hacer el ataque contra la fragata se dieron cuenta que esos procedimientos eran de muy poca balea no daban los resultados así que tuvimos que cambiar los procedimientos sobre la marcha entonces ahí intervino la la inteligencia por un lado la iniciativa porque inmediatamente se cambiaron y el coraje de los pilotos hizo que estas operaciones tuvieran el éxito que tuvieron con el coraje la hombría de bien y el honor para defender nuestra querida patria exacto exacto me gustaría preguntarte entre otras de tantas misiones que tuviste tanto sea de casé o de transporte con los C-130 en algún momento tuvieron que volver por alguna amenaza de una fragata o de un C-Harrier no yo tengo una misión que salí con las últimas luces de la tarde esa que te comenté que llevaba el Exoxxed a Malvinas aterrizamos en Malvinas ya era de noche y se aterrizaba por lo general si vos te ubicas en el mapa la pista está orientada hacia el mar siempre aterrizamos del mar hacia hacia la tierra cuando llegamos a la cabecera opuesta girábamos y despegamos de la tierra hacia el mar por lo general se hacía así porque de noche no se veía nada la isla estaba en oscura porque se esperaban los ataques de la fragata y cerca de la de la cabecera opuesta estaban los cerros que te obstaculizaban el despegue que no era eran cerros verdaderamente que había que tener los en cuenta yo aterrizo llego a cabecera opuesta sobre la tierra giro para enfrentar la cabecera y despegar hacia el mar mientras descendían la carga que llevábamos nosotros y comenzaban a cargar los heridos cargamos creo que si no me acuerdo 76 heridos y automáticamente los motores estaban en relativo en baja velocidad lo ponemos a velocidad para despegar y la torre me llama y me dice Tango Charlie 76 en esa época llevábamos los indicativos el indicativo mío de ese momento era Gallo 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 de Riña dice Gallo vuelva a la cabecera opuesta y despegue para los cerros digo no de noche ni loco voy a despegar para allá si que voy a despegar de acá no dice vuelva a cabecera y despegue entonces le comento y le digo mire no se enoje pero no puedo me dice el señor no se lo quería decir pero a 30 millas lo está esperando un chiquín con los misiles un chiquín en el helicóptero que haciendo vuelo estacionario con los misiles me estaba esperando que yo despegara para tirarme los misiles así que tuve que despegar hacia los cerros te puedo imaginar cómo fue ese despegue la máxima velocidad tirando la palanca hacia atrás lo que se podía manteniendo la velocidad que se podía para poder sortear los cerros y inmediatamente sorteado viraje a la izquierda hacia el mar y a baja nivel sobre el agua evadimos y pudimos llegar a Gallegos esa es una de las tantas que uno pasa ¿no es cierto? que no solamente me ha pasado a mí le ha pasado a la mayoría que volaron la guerra es así uno corre esos riesgos sabe que los tiene que correr y los afronta como mejor pueblo pero siempre en las manos de Dios eso es importantísimo dejarlo bien claro exactamente se ponen en las manos de él una vez que despegan y te queda otra no te queda otra no sé si con esto yo te he dado satisfacción y a todos los oyentes le he dado satisfacción en mi modest experiencia de la guerra de Malvinas hace mucho tiempo pasado en esa época yo tenía 43 años otra fisiología de la vida y sabía que tenía que cumplir y tenía que cumplir lo que la patria me demandaba y así toda mi tripulación gracias a Dios la tripulación que era siete personas éramos arriba del avión las siete dieron todo para siempre poder cumplir con satisfacción y con éxito las misiones que se nos comentaron esta tripulación que nos mencionas se mantuvo siempre constante siempre volaste con la misma gente siempre volé con la misma gente se trataba así porque es conveniente porque uno se va conociendo va conociendo a pesar que se conocen porque se vuela de vez en cuando uno empieza a ver las reacciones y ver la cara del tripulante y te das cuenta inmediatamente de cómo está pensando y de lo que vos podés hacer o lo que no podés hacer uno como comandante tiene que tomar el capitán de Bluken tiene que tomar resolución pero esa resolución tiene que ser tomada de tal manera que sea aceptada por todos los que están a bordo para cumplir con éxito la misión y para eso el ejemplo es muy importante enseñar con el ejemplo exacto claro uno tiene hacer tripa el corazón y tiene que hacer las cosas como corresponde y así se pudieron cumplir todas las misiones yo solamente no pude entrar en un vuelo por baja visibilidad ¿qué más? a ver sí baja visibilidad y usamos el radar a bordo el 630 de esa época tenía un radar que permitía hacer navegación también vos ves los contornos así todos no pudimos ver la pista porque había nubes muy bajas y llovistas era de noche te podemos imaginar que las luces no estaban prendidas vos aterrizabas con dos lucescitas que te daba la pista y punto muchas veces pinchamos cubiertas porque las fragatas iban de noche tiraban contra la pista para que nosotros no las pudiéramos usar y quedaban las esquirlas y cuando vos aterrizabas muchas veces tu cubierta mordía una de esas esquirlas y igual despegaba con la cubierta pinchada así volábamos todos todos por igual cumplimos las misiones como se nos ordenó y como nuestra conciencia decía que teníamos que hacer no por nada la pista quedó operativa los 74 días ustedes hicieron vuelos todo el tiempo a pesar de que la bombardearon siempre estuvo operativa siempre y nosotros gracias a Dios yo por el lado del vuelo y por el lado del comando de transporte puedo contactar y te puedo decir que mantuvimos las operaciones durante toda la duración de la de la guerra entre el primero de mayo que es el primer conflicto hasta el 14 de junio que es la rendición ya que mencionas el 14 de junio vos en lo personal te veías te veías venir la rendición y a la a la larga sí te das cuenta de que verdaderamente claro yo no quiero hacer no quiero hablar de política no quiero hablar de no me gusta no tengo tampoco mi ni la capacidad ni el conocimiento para ponerme a hablar de larga estrategia pero si te puedo decir que nosotros fuimos a tirarle la cola a un león si uno piensa ahora con el tiempo dice con el diario del lunes viste como se dice te das cuenta que nunca podríamos haber ido a un enfrentamiento con una nación que era una de las principales puntales de la nato si nosotros hubiéramos vencido que Estados Unidos no lo hubiera permitido nunca hubiéramos vencido a la nato algo impensable es la inconsistencia de nuestra política que nos llevó a esos bordes ¿por qué? porque honestamente hablando nadie pensó que los ingleses verdaderamente en ese momento grave error estratégico que los ingleses iban a intervenir los ingleses intervinieron y los norteamericanos les tuvieron que dar el apoyo que necesitaban porque si no perdía la nato exacto no era solamente una mancha para el Reino Unido sino para toda la nato para toda la nato así que con eso tuvimos que combatir lo hicimos y yo estoy orgulloso de pertencer a la fuerza aérea estoy orgulloso de mis fuerzas armadas todas las tres dieron de sí todo para poder hacer lo mejor que se pudo se hizo bastante esa es la realidad exacto la verdad Roberto me encantó tener esta charla con vos te agradezco muchísimo el tiempo que me brindaste espero que te hayas sentido a gusto fue un placer bueno Matías yo también te estoy muy agradecido por haberte acordado son temas que ya te han olvidado a través del tiempo empecé te acordar con esta charla un montón de cosas que las tenía olvidadas a lo mejor guardadas en el desván sin darme cuenta ¿no es cierto? y bueno yo también te agradezco mucho y nos podemos comunicar después por otro medio porque quiero hablar con vos también de otro tema ¿te parece bien? me encantaría no va a haber ningún problema Roberto bueno para tus oyentes les pido disculpas si cometí alguna gaf o a lo mejor me fui de más de palabras agradezco que me hayan atendido especialmente te agradezco a vos haberme llamado y haberme pedido que hablara un gran abrazo otro para vos nos quedamos comunicados Roberto muchísimas gracias gracias muy amable chao hasta luego chau